Toda una odisea tienen que vivir los usuarios del transporte público a la hora de hacer uso de los vehículos, especialmente los días domingos, donde generalmente deben reducir su tamaño y acomodarse como puedan. La hora de las 10 de la mañana, que hay la Eucaristía, mucha gente viene y salimos con el tiempo como límite y son horarios en los que el personal es mucho y las busetas no dan abasto. Bueno, esperemos que tomen cartas en el asunto, son mucha gente, aparte que es ganancia para ellos y lo más indispensable es que tengan la gente cómoda. Muchas veces pasa la buseta llena, llena, entonces a veces se queda uno hasta 40 minutos esperando una buseta y cuando nos paran pues llenísimas porque les echan y les echan más gente, pues nos parece que nosotros estamos pagando por un servicio que debería de ser muy en buenas condiciones que nos lo prestaran. Por otro lado, Cotraur, empresa prestadora del servicio de transporte en Urrao, asegura que ha hecho lo posible por mejorar y garantizar un buen servicio. Gente al tema del servicio urbano en nuestro municipio, yo pienso que la empresa viene haciendo unos grandes esfuerzos para cada día mejorarle el servicio a nuestra comunidad. Nosotros en estos momentos estamos en el proceso de cambio de todos los vehículos, con unos vehículos más amplios, más cómodos para nuestros usuarios. Lo único cierto es que los usuarios están pagando por un servicio, que al parecer no estarían recibiendo con la comodidad que ellos esperan. Es súper incómodo, aparte porque no falta el inconveniente o el tropiezo y algún día llegará el momento en que pase algún accidente. Gracias. Gracias. Gracias.